Buenas gente bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six esta vez les vengo a traer una algo que me has dado cuenta y en unas partidas a ver vamos a subir acá porque de eso se trata y en unas partidas de en este mapa que se llama avión presidencial pues prácticamente de pues la gente está escogiendo a glass y a cali y así incluso que se llama se estaban peleando se están matando este es el típico tóxico pero este o sea están matando desde acá afuera y yo no sabía cuando han cambiado esto porque lo que sepa desde acá afuera no se puede no se puede matar o sea si o sea si puedes pasar info a tus compañeros no porque te puedes sacar con glass y te puedes a pasar info de que están que se me están en cocina están están por allá están por acá pero hay gente que se ha puesto a matar ahora vamos a preguntar y hasta rompen la ventana wadafak los tiros entran vamos a ver los tiros se supone que han entrado por haber encima tiempo por favor por favor que me de tiempo que me de tiempo por favor la puerta rompo 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 los tiros se han entrado como pueden ver acá los tiros si entran y yo es como que me queda así wadafak los tiros y pues matar desde acá afuera ahora no sé si es que no sé si es que con las tanto con cali y con los rices de precisión que prácticamente hace la función de un fraco tirador este atraviesa ahora si es que eso es para todas las armas ahora lo ahora lo voy a probar con con un defensor a ver este con cualquier arma un a ver en donde siento aquí y vamos a escoger al típico doc con miras largas al típico no con el que haces este spunk y vamos a ver si es que esto es verdad es o sea lo han cambiado recientemente porque lo que sepa no se puede o sea con la zona y protejan las bombas no escogió este señor a ver estamos en esto aquí por allá no las balas por así decirlo de glass de cali no o sea mira no no se puede de ninguna a ver con esta pistola no no se rompe en cambio con las con la con glass cali y a ver ahorita que termine vamos a probar con los rifles de precisión a ver vamos a disparar acá a la de las bombas los hostiles tienen un ser no llega las balas no traspasan o sea esto está como que un poco desbalanceado en cierto punto porque los los atacantes si es que se cogen a glass cali ahora cierto tienes que tener una precisión no tan buena ni tan mala pero si más o menos este tienes que estar muy atento por eso es que yo la otra partida estaba jugando normal estaba viendo por acaso que venían que está bien de espalda acá arriba que se entraba bien y cuando y o sea como que me tumban dije wafat y desde afuera desde afuera me han tumbado y ahí entendí que wafat dije un juego y pues no ahora si es que tuviera una persona para probar esto de acá que se ponga acá yo esté desde afuera con las o con cali o con un rifle de estos de precisión pues claro me pongo probar nada bueno pensé que gracias a los tiritos pero no a ver vamos a ver será detectado si permanece en esta zona y desde afuera yo puedo destruir ok a ver vamos a disparar o será o sea desde afuera yo sí puedo meter tiros un poco injusto de verdad es un poco injusto en cierto sentido de que desde afuera sí se puede meter tiros vamos a probar porque yo estoy seguro la zona le detectará el enemigo le han descubierto a retires e antes de que se quede el tiempo ya vamos vamos a jugar con el rifle de precisión vamos a recargar ok pocas balas a través no es la otra creo que no ha entrado en una zona bajo control enemigo abandónela su posición está comprometida estoy parando estoy parando ahí no hay nadie 15 segundos supuestamente he disparado desde aquí aquí el tiempo acaba en 10 segundos y no parece que no quedan cinco segundos o sea o sea desde afuera dale la impresión de que sí se puede de que sí se puede que pueden atravesar pero tú desde adentro hacia afuera no ahora también o sea sería un poco chata no que desde adentro se este se puede atravesar o sea todos se podrían hacer este spawn kill a ver vamos a escoger bug también tiene un rifle de precisión 69 de daño y ese señor 69 creo que prefiero más el de bug o también no sé si es que no sé si es que si es que influye el daño pero bueno vamos a ver vamos a probar debemos localizar una bomba ya este hasta que le falle esta bomba por tontero vamos a vamos a y gente tengo nuevas noticias al canal estos días no he estado subiendo ningún video ni he estado grabando nada por el simple hecho de que creo que está abajo por el simple hecho de que va a haber nuevos cambios y cuando digo nuevos cambios es que va a haber un micrófono creo que voy a hacer un 5 segundos y fuera a un box un unboxing no sé no sé cómo se diga pero ese se supone que es un es un rifle de precisión a ver vamos a probar me voy a subir a la torre acá y pues eso gente me he comprado un un micrófono y para que no sepa yo grabo con no con un micrófono sino con con el micrófono que tienen los audífonos a ver voy a probar voy a probar de tiros no creo que cuando recibe de precisión no se puede no se puede no pruebo a ver ahí ahí veo algo no 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 ahí mira es que no vamos a meter tiros por acá todos los tiros varios tiros se están metiendo vamos a ir a probar bajamos vamos volando vamos volando 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 utilizamos a entrar y donde he metido los tiros no he metido los tiros no he metido los tiros aquí he metido los tiros y efectivamente solamente creo que con a ver si solamente tanto Glass como Kali pueden pueden atravesar bueno porque son rifles bueno son frangotiradores prácticamente están hechos para eso no sé cuándo van a cambiar esto porque yo que sepan no se podía atravesar ahora falta que sí se haya podido atravesar yo como como retrasado acá hablando dos veces vamos a esperar a que termine la ronda si es que revintas acá y acá no has plantado puedes controlar desde acá quién viene 10 segundos ahora si es que viene por por arriba por este por un túnel y perdón pues nada una compañía útil no les queda tiempo pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver y eso como les decía o sea va a haber una mejor calidad de audio se va a notar y pues estaba por comprarme un micrófono mejor pero no estaba muy estaba demasiado caro y yo me lo compraba por MercadoLibre para el que no conozco bueno creo que sí ahí quedó creo que en Argentina de MercadoLibre no sé si no sé si habrá en México pero bueno yo soy de Perú y ahí pues tienes que estar muy atento con esas cosas a ver eco ah cierto es es en defensa a ver quiero probar otra vez para estar seguros de todo maldito o sea no tengo ganas ni siquiera para para sucierme hacer esto más rápido es complicado complicado hasta que no ya sé cómo matarme yo sé cómo matarme por si ya por si ya me voy haciendo daño miedo bueno con eso solamente a este orden ¿no? faltan 10 segundos y con esto no te deja plantar creo bombas 5 segundos para la inserción me voy a tirar pongas por aquí pongas por allá deben proteger las bombas y evitar que las desarme el enemigo Jerónimo ya está ya está ya está ahora vamos a probar fracasada no 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 puede ser ah qué cólera prácticamente ya terminó ah no ronda 5 ronda 5 pensé que a las 3 rondas este me voy a ganar pero no ahora estoy en ataque y vamos a probar con Glass ¿por qué no empujero con Kali? porque con Kali lamentablemente no la tengo desfriqueada vamos a probar con Glass ya que cuando cuando empiezas Glass te cuesta mil de mil de fama creo o creo que creo que era cinco mil de fama no mil de fama creo que era y este es el único Black Ice Black Black Ice sí creo que es ahí así que de todas las armas es el único que tengo bueno el único que me toca la bomba la bomba la bomba la bombita la bomba está abajo seguro la bombita está abajo la bombita está abajo la bomba la bomba la bomba el trono ha localizado una bomba pero vamos a ver a ver que se acaba no 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 se acaba ya pero vamos a ver vamos a probar vamos a meter vamos a gastar todas las balas porque quiero estar seguro a ver algo que se rompa a ver ahí si se rompe si o sea desde desde afuera si se si es que eres muy bueno vas a poder pasar vas a poder pasar info te vas a poder hacer baja pero es que desde adentro para para afuera también se puede disparar estaría muy chitada porque de hecho la gente automáticamente pegaba hacia la ventana haciendo esponjillo vamos a reventar que reventamos ahí hay un 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 bajamos bajamos vamos vamos y nos da tiempo y si con alguien prácticamente de un tiro si 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 que atraviesa mira o sea es uno acá también tengo un muchazo ni la forma de una garrita me cuenta que las balas de glass cuando las balas de los sentidos de los franquiteradores así que atraviesa y esto no sé si está la verdad luego la gente hace aquí estas estas noticias de que si atraviesa ahora la gente se va a poner por eso es que yo están en partidas este así que semanormales y es como que la gente está así faltan 10 segundos ahora también te digo que se deben poner escopeta tanto la de la de eva la d se han quedado la leyendo adquirió creo que se ponen acá porque como son las completas que revientan si es que esto es al frente prácticamente muerte o sea si es que no entraba tan tanto y si es que la controlas mucho mejor bueno gente hace aquí este este pequeño experimento esta pequeña demostración de que ha habido cambios en en el mapa de había un presidencial pero buena gente hasta aquí el gameplay espero que sea bueno gameplay es el pequeño bueno que éste quería quedarme fuera de dudas esto voy a conseguir como pueden ver tengo 26 alfa este alfa packs y si me metí a jugar solas en igualado y pues prácticamente no 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 me busques no me busques partidas falla mío me lo puse de aquí lo puse de aquí es que no buscar partida rápido y es algo de ahí rapido a menos mal menos mal menos mal dios mío aquí si estoy en cobre no cobre 4 creo y dicen en qué corre estoy pero bueno hay que pueden ver si de bronce bronce 3 cobre 3 en el estilo white es cuando empecé en el nivel 50 creo más o menos jugaba el bolsa ya como que mejoró un poco y ya gente espero que les haya gustado el gameplay si necesita de like y suscríbanse ya que en unos unos dos días me tiene que llegar el micrófono que ojo ha estado más o menos barato para lo que sea para lo que sabe costar o no uno de estos micrófonos pero a gente hasta aquí el gameplay de hoy espero que les haya gustado si dejen su like y suscríbanse hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.